Hola, muy buenas noches. Estamos ya en este submarino del miércoles 27 de diciembre. Ojo, con el día de mañana empieza la bromita, aquí somos muy ácido a ese tipo de cosita. 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Nosotros vamos a tener programa, indiscutiblemente. No sé si habrá algún tipo de inocentada, espero que no, para no hacer pasar malos ratos algunos. Pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo con el transcurrir del tiempo. Don Nacho Abrey, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Nacho? Pues muy bien. Temporada fantástica. Fantástica, año 2017, dulce, lo deportivo para el Cádiz, desde luego. Y también está con nosotros don Francisco Javier Delgado de Mendoza. Muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches, Hugo. Queda más cortito y más familiar, ¿no? Que digo yo que lo de la inocentada no será la que nos ha dado Quique Pina hoy por la mañana, ¿no? De esto que no se va a poder fichar porque no hay dinero. Yo espero que sea la inocentada, ¿no? Que no se confirme mañana, mañana día 28. Sí, bueno, yo no hay dinero. Yo creo que hay un superávit, está todo en las cuentas del club ahora mismo, mucho mejor de lo que se encontraba en otros años. Hay un superávit de la temporada pasada, hay un presupuesto de esta temporada donde se prevé también un superávit de más de un millón y pico, millón cuatrocientos. Sí, un millón cuatrocientos, pero vamos, ya lo que dice, yo creo que esto es otro capítulo más del espectáculo dantesco que están dando Quique Pina, Vizcaíno, Vizcaíno y Quique Pina. Y ahora sí se confirma, y ojalá fueran inocentadas, pero sí se confirma, ya sí está tocando claramente la guerra a lo deportivo y eso es más grave. Bueno, habla, tú comentas que, bueno, comenta Paco, lo ha dicho en la cadena COPE Quique Pina, donde dice que no tiene dinero para fichar en el mercado de invierno, ¿no? Sí, sí, parece que como no se conocen las cuentas, como por lo visto dice que nadie le da las cuentas, pues por lo visto va a haber que fichar, pues, hombre, gracias a Dios la posición del Cádiz este año en la Liga, siendo el segundo clasificado, es un club que, donde querrán venir muchos jugadores o que equipos grandes quieran apostar por traer a su jugador aquí, pero que por lo visto se va a hacer la manera de fichar, no va a haber ningún fichaje de alumbrón, creo que el Granada tiene nada más y nada menos que creo que un milloncito guardado va a poder fichar, creo que nosotros vamos a ser los pobres de la categoría. Los pobres no, simplemente Cádiz puede estar el séptimo, octavo equipo con más presupuesto en este fondo salarial, en este fair play financiero, y como bien dice Paco, Granada Club de Fútbol Paco, pero también el Osasuna y el Sporting de Gijón, equipos que han descendido de categoría, tienen unas ayudas sustanciales por parte de la Liga de Fútbol Profesional, la primera temporada que desciende, con lo cual están muy por encima del resto de los equipos de segunda división para poder fichar y de ahí esa presión que tienen estos tres equipos para este año intentar subir de categoría. El Cádiz tiene un fondo salarial, perdón, un fondo salarial, un playo financiero y donde tiene un límite salarial. Indiscutiblemente ese límite era de cerca de 500.000 euros cuando empezó la temporada. Una vez que ya comenzó con los fichajes que se hicieron esta temporada había 500.000 euros, pero las renovaciones de Álvaro García y la renovación de José Mari y otras cuestiones que se han hecho han reducido ese fondo salarial a lo que tiene actualmente. Yo no me explico de qué se extraña Quique Pina cuando él es partícipe de todos estos dineros. Yo en las cuentas no la sabemos, evidente, porque no la saben los que lo tienen que saber y nosotros aficionados tampoco, pero a bote pronto habría que indicar que si estamos hablando de dinero cuando hace dos años o dos años y medio en segunda vez fichamos en invierno sin un duro, sino que se lo pregunten a Vizcaíno, que estaba en ese momento, cómo es que ahora con una temporada y media en segunda división A en la Liga del Fútbol Profesional nos van a decir que es que ahora no hay dinero para fichar. Yo como un simple aficionado, pues la verdad no me lo creo. Yo creo que es lo que es un dardo más en la guerra Vizcaíno-Pina y que ahora, como siempre se dijo, nunca iba a afectar a los deportivos, pues parece que esta guerra o esta arma que estaban utilizando sí va a afectar a los deportivos. Porque es evidente que hace falta un fichaje por lo menos, ¿no? La decisión grave de José Mari, cuanto menos uno y en esas estamos, ¿no? En esas estamos. Hablamos porque justamente, si es verdad, y ojo, ahora mismo el Cádiz tiene 25 fichas cubiertas, que son las 25 que permite el reglamento, está la baja de José Mari por largo tiempo, con lo cual se puede dar de baja esa licencia federativa y ahí sí se puede intentar traer un fichaje. Y luego está el tema de Papá Yancaré, el jugador senegalés que está pendiente de esa lesión que se le produjo la temporada pasada, que en esta temporada fue operado, le hicieron una artroscopia en la rodilla, porque tiene el cartílago desgastado, una lesión muy importante para un jugador de más de 30 años y con esa corpulencia física que tiene el bueno de Papá Yancaré, que es un jugador que la temporada pasada hizo lo imposible por estar siempre con el equipo, infiltrándose, o sea que está el lado humano, donde Papá Yancaré hizo un trabajo excepcional y el deportivo también, porque el equipo llegó a playos de ascenso, pero esta temporada no ha podido estar ni un minuto y en una de las posibilidades, sobre todo porque hay, no digo overbooking, pero sí hay cuatro centrales con muchísima garantía, como son Kekoyevich, Servando, Marcos Mauro y el venezolano Miquel Villanueva. No, sin ningún tipo de duda, está claro que si hay que pensar en algún jugador para hacer algún recambio de cara a la temporada de invierno, Sancaré cuenta con muchas papeletas, cuenta con muchas papeletas, José Marita, claro, que está descartado, y Sancaré cuenta con muchas papeletas porque no ha jugado un minuto, es jugador mayor, es jugador que parece que la lesión que tiene no es una lesión que se pueda curar, sino que parece que es algo degenerativo, con lo cual tiene muchas opciones de salir también en este mercado. Sí, lo que pasa es que Sancaré tiene su contrato, lógicamente con la renovación que se ganó por partido el año pasado, hasta el 30 de junio, y un futbolista que está parado, que no puede jugar, no va a salir del equipo perdonando la mitad de temporada, yo creo que ahí no se va a poder ahorrar nada, ni en el límite salarial, ni en el número de jugadores de plantilla. Yo creo que lo sabían, es una cosa que tienen asimilada, porque a la vista de que se hicieron cuatro, o se contaron con cuatro centrales, porque veían que Sancaré iba a ser muy complicado, entonces un futbolista que estará ahí hasta finales de temporada y ya está, y luego saldrá. Posiciones y bajas, hay otros sitios donde se puede buscar recambios para mejorar lo que existe, pero bueno. Y persiguiéndonos en esto, como decimos, vemos a Marco Mauro, por ejemplo, que ha sido el jugador que más minutos ha disputado esta temporada, cuando vino un poco como el tapado, porque Miquel Villanueva venía de la selección venezolana y del Málaga Club de Fútbol, de estar en primera división, que Koyevich, el montenegrino, viene de la primera división suiza, y Servando Sánchez, bueno, ya lo conocemos, con lo cual creo, Nacho, que en este caso las papeletas son... Bueno, Sancaré, es decir, que los últimos días antes de salir de vacaciones ya empezó a entrenar algo con el grupo, pero claro, hay mucha incertidumbre, y el tiempo apremia, ¿no? No, y decías tú que no va a perdonar la temporada, pero es que a lo mejor Sancaré, si esa lesión no tiene cura, iría a una invalidez, que el club se encargaría de gestionarla, con lo cual... Es posible que esa sea una de las salidas. Lo que no sabemos tampoco es en qué situación se está, lo mismo está jugando dentro de un mes, que tampoco... Parece que no, parece que lo que tiene es complicado, ¿no? Pero que hay otras opciones. Hay otras opciones, porque, bueno, hay opciones en todos los aspectos. El día 2 de enero, el martes, día 2 de enero, se abre el libro de pases, como decimos, o las contrataciones, hasta el día 31 de enero, que es miércoles, creo. Tienen ese mes, esos 30 días, 29, 30 días, para realizar los acomodos necesarios para darle también incluso más garantía a esta excelente temporada que lleva el equipo de Álvaro Cervera, ¿no? Sí, sin duda. Las expectativas se han cubierto sobradamente, el equipo está arriba. El objetivo, que siempre hemos dicho, aunque algunos piensen ya que tenemos que mirar algo más, pero el objetivo de la permanencia creo que está prácticamente ahí a la mano. Entonces, en ese sentido, perfecto. Lo que ocurre es que está claro que si tú estás ahí y estás segundo y tienes la oportunidad de luchar por ascender, no creo que deba perderse. Entonces, sí hace falta unos refuerzos para poder... Porque la competitividad en la zona alta es muy elevada. Entonces, está claro que necesitamos un par de jugadores, unos seguros y otros casi seguros, para poder estar ahí todos estos meses que quedan hasta junio. Viene también la mala suerte, porque justamente se renueva un contrato a un jugador, franquicia, como hay varios, pero sobre todo en cuanto a lo que es la composición del grupo, la composición del vestuario, el saber estar dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego, porque esos son los verdaderos líderes, no aquellos que se eligen diciendo yo soy el mejor, no, 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 te eligen tus compañeros y los líderes marcan una tendencia por su buen hacer, tanto el deportivo, sincera, una figura extraordinaria, como en lo personal y en lo humano fuera de los terrenos de juego. José Mari, que desgraciadamente tuvo la lesión en Zaragoza, esa lesión que le ha hecho tener que retirarse de los terrenos de juego por una cantidad de meses bastante importante en esta durísima entrada del Giorgiano Papu. Y claro, ahí se han quedado también algo cojos porque Álvaro ha encontrado en el equipo esos tres centrocampistas, dos más defensivos, uno más ofensivo por delante en ese triángulo, donde están Alex Fernández, Garrido y Abdurah Rafidine solamente. Claro, pero tenemos el problema que cualquier otra lesión que pueda haber o cualquier tarjeta o cualquier historia, no se salvó el equipo de una jornada para otra. Es que José Mari Garrido, Alex Fernández y Abdurah, yo creo que aunque José Mari hubiera estado bien, el Cádiz tendría que haber fichado a otro medio centro para protegerse de cara al final de temporada, porque ahora queda la acumulación de tarjetas, hay que cumplir ciclos y es que no tenemos, es que no tenemos centro del campo. Y que aparte está utilizando a Alex Fernández de media punta porque no hay un futbolista ahí que lo haya hecho mejor que él, Perea tampoco ha estado, entonces estamos cojos. Evidentemente ahora estamos con una deficiencia en la zona media total, como dice, porque es que tanto para cubrir la media punta como el medio centro siempre nos va a faltar alguien. Abdurah es un futbolista, que es lo que es, no es, tiene una fiabilidad 100%, entonces necesitamos ahí, pero es que sí o sí, ¿no? Un futbolista. Sí, ahí se cambió un poco lo que era ese 4-2-3-1 por un 4-3-3 casi, porque son tres centrocampistas, aunque Alex Fernández está más haciendo la labor de tercer centrocampista, algo más ofensivo que sus compañeros, y sin embargo si jugara, como bien dicen mis compañeros, Alberto Perea ya sería más la función del media punta. ¿Qué quiere decir esto? Que igual tiene más último pase, más juego ofensivo, pero tiene menos recuperación. Y claro, y ahí con la iglesia hemos topado, porque aquí lo defensivo, aunque después es el equipo más goleador, porque eso también es una paradoja, que parece que los equipos de Álvaro Cervera solamente saben defender, defienden para atacar bien, creo que esa es la logística del hombre de Álvaro. Yo creo que en seis meses que llevamos, yo creo que los futbolistas ya habrán entendido lo que es el Cádiz Club de Fútbol y lo que hay que hacer. Alberto Perea no ha entrado en la dinámica dentro del terreno de juego, pero en lo que es el concepto del sacrificio aquí, como dice el lema de la banda, la lucha no se negocia, entonces supongo que cuando quiera entrar en el once estará preparado. Son opciones que tienen, en 50 piezas falta una siempre, o sea, que eso está claro. Hombre, yo sobre todo lo importante sería poder disponer del jugador que se vaya a traer, que como decía antes el compañero, pues habría que traer a uno sí o sí, tenerlo rapidito, no esperar hasta el último momento del 31 de enero. Poderlo tener, el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, esperemos que tengamos suerte para que, hombre, cuanto antes se aclimate a jugar como lo que quiere el entrenador, se aclimate a todo y podamos contar con él. Ese es el problema, que en invierno tienes que traer un futbolista que esté rodado, que esté en la dinámica, que sepa a lo mejor lo que es por lo menos la segunda división, y eso es muy complicado, porque traer un futbolista que esté jugando, que tenga una cierta calidad, que se acople rápido, pues la dificultad es máxima porque no es lo mismo que tenga dos meses preparado un fichaje en verano, aquí tiene que venir y jugar. Y ya hemos visto, por ejemplo, los fichajes de invierno, el año pasado, pues a Queche le costó entrar, fue un futbolista de gran categoría, pero le costó entrar y entonces va a ser complicado ese hombre. Claro, pero yo entiendo que el tema de Alberto Pérez, concretamente, que salió a colación, es justamente las ganas de hacer las cosas de Alberto es lo que lo han, en cierta manera, puesto o lo han expuesto para las lesiones, porque el jugador tuvo la mala suerte de un apendicite, que eso le puede pasar absolutamente a cualquiera, y es una lesión importante sobre todo porque se pierde la pretemporada, ya ese momento donde tú estás haciendo la base de la formación para que la temporada te sea trabajando mucho también, pero con esa buena base. Sale de eso y tiene unas molestias musculares, sale de la molestia muscular y tiene una gastroenteritis, sale de la gastroenteritis y tiene una rotura de fibra. Por esa ansia de llegar cuanto antes al estar en la mejor forma posible para competir la titularidad. Pero claro, él va con un déficit claro con el resto de sus compañeros. A lo mejor el fichaje de invierno puede ser Alberto Perea, si entra, si coge bien el físico, si se recupera del todo, la ansiedad del futbolista por jugar es lógico, él tiene muchas ganas porque sabe que el equipo está bien, que entrar en el titular va a ser complicado, y a lo mejor le ha costado esa caída. Pero a lo mejor si en estos tiempos, estos meses que hemos estado, y el parón de invierno, y él puede entrar otra vez, pues sería un gran fichaje, entre comillas, porque no lo hemos visto apenas en la primera vuelta. Bueno, y también ahora, sobre todo, el Cádiz, como decía antes, es un avión, el avión para volar necesita dos alas, las tiene, Salvi Sánchez, Álvaro García, pero si una de esas alas se rompe, ¿qué pasa? Y aquí talquí de la cuestión, porque Aitor García, que ha tenido muchos minutos, no ha estado a la altura de la temporada pasada, aunque hizo un partido espectacular frente al Betis, que con ese partido se ve que tiene las condiciones, y luego está el tema de Moa Traoré, que ha tenido su acierto en algunos momentos, y tiene mezcla luces con sombras, que son los recambios, porque Nico Hidalgo está más siendo utilizado casi como lateral derecho que como extremo. Son las dos posiciones, y yo creo que coincidimos todo el mundo, coincidimos los aficionados, coincide la prensa especializada que las posiciones que hay que, de alguna manera, fortalecer es el centro del campo y las bandas, y está claro, las bandas, porque todo el mundo, tenemos claro que la portería está perfectamente cubierta, no solamente por Cifuente y por Rubén Yáñez, sino por también el portero del Cádiz Veda, Vigil, que para mí es un portero que podría jugar perfectamente en segunda división. La defensa está perfecta ahora mismo, y las posiciones son esas, que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Es que yo creo que en verano se habló, yo creo que hizo hincapié Álvaro en reforzar la defensa por esos problemas que teníamos, y creo que es que tenemos, como he dicho alguna vez, ocho futbolistas titulares en la defensa, porque cualquiera de ellos puede jugar tranquilamente, ahora mismo también tenemos que el lateral Correa ha estado lesionado, pero que ahí está totalmente claro qué pasa, que buscar recambios a Salvi Álvaro, pues es muy complicado, porque Salvi Álvaro son de lo mejor que hay en la categoría, son futbolistas que marcan diferencias, y lo vamos a tener difícil, pero si es verdad que un futbolista de banda que pudiera jugar en los dos sitios, pues vendría muy bien, porque tampoco Moja y Aitor, pues son futbolistas que puedan hacer esa labor de extremo, como estamos teniendo, que es el arma fundamental del Cádiz. Y la exigencia es máxima, porque también tenemos que tener en cuenta que hay un calendario muy apretado, sobre todo en este mes de enero, porque ahí se juegan muchas cosas. Seguir con la dinámica, terminar la primera vuelta de una forma positiva frente al Granada el día 6, empezar bien la temporada también en Carranza el día, creo que es 14, el domingo 14, frente al Córdoba. Pero en medio, no nos olvidemos, están los octavos de final de la Copa del Rey frente al Sevilla Fútbol Club, el día 3 de enero en Carranza, a las 9 de la noche, y el jueves 11 de enero en el Sánchez-Pijuan, el partido de vuelta. Claro, ahí va a haber un desgaste muy importante, y ahí va a ser necesario utilizar a todos los jugadores que estén en la perfecta forma física. Se espera que ya se pueda contar con Carpio definitivamente, que jugó el último partido, que se recupere Robert Correa, que se recupere totalmente Alberto Perea, aquellos que tenían unas problemitas musculares como Garrido o Abdullah Rafidine, vuelvan a estar en perfecto estado físico, porque va a ser, claro, ahora viene el tema de dónde se ficha. Primero, hay una licencia libre, la otra puede ser la de Shankaré, con lo cual serían dos fichajes en el mercado de invierno, lo que necesitaría. Está el límite salarial que no supera, o está alrededor de los 100.000 euros que Cádiz puede gastar de aquí hasta la final de temporada. Si sale algún jugador y reduce esto, es una labor también de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva. Abrirle las puertas a alguno para que llegue otro. Con lo cual, la Secretaría Técnica, encabezada por, en este caso, la Dirección Deportiva, encabezada por Juan Carlos Cordero, al que tenemos muchísima fe, porque creo que la gestión de Pina y Juan Carlos Cordero, en lo deportivo, está siendo muy buena, está siendo, diría yo, excelente, con el buen hacer también del entrenador, que le está pidiendo sacar el máximo provecho a cada jugador. Esa es la labor de un entrenador, sacar lo máximo de cada jugador. No pedir a Iniesta, digo yo, a Piqué, a Marcelo, a Casimiro. Aquí hay que sacarle a los mimbres, que son buenos mimbres, sacarle lo máximo, ¿no? Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Pero decías tú, hombre, yo creo que, hombre, si sale alguno de estos dos jugadores, está claro que habrá más dinero para poder fichar. Pero de todas formas, yo confío en que equipos de primera división, que tengan jugadores ahora mismo importantes para, y que quieran, sobre todo hablo de jugadores que no estén jugando y que le quieran dar minutos, gente joven que tienen, yo confío en que el Cádiz es uno de los equipos en los que se fijen, y ahí Cordero y Quique Pina, yo creo que se mueven como águilas, ¿no? Claro, y sobre todo también es muy bueno porque Juan Carlos Cordero está siempre en los entrenamientos. Aparte, cada día dialoga, tanto con Álvaro Cervera, ahí está justamente con Javier Manzano, con el segundo entrenador, y creo que en este caso con Roberto Pereira, y bueno, conforman un cuerpo técnico donde cada uno da su opinión y cada uno sabe perfectamente lo que puede dar el otro y eso hace que esa buena relación, tan directa y tan encima del terreno de juego en este caso, porque claro, a Juan Carlos no le va a llegar a decir, mira, este está entrenando mal, porque él lo está viendo, está viendo en cada momento lo que está dando cada jugador, lo que da el entrenador, y con eso creo que es una labor que ahora mismo está siendo muy satisfactoria, muy importante. Hombre, está claro que no podemos, los logros y los resultados de la Secretaría Técnica con Jorge Cordero son magníficos, tanto los fichajes siempre tienen un acierto muy elevado, se conjuntan un equipo muy equilibrado, incluso el entrenador, que es difícil, que te diga en principio de temporada, como dijo Álvaro, tenemos de todo, tenemos una garantía que está compensada, y ese trabajo en equipo, que hace muy bien tanto la Secretaría Técnica con el entrenador, el cuerpo técnico y todos los que están dentro del área deportiva, pues se podía trasladar también al conjunto en general del club, para que todos trabajaran en equipo. Yo lo que sí pienso es que, como comentaba, un fútbolista de primera nación bajará a segunda división es muy complicado, creo que es complicado, tanto porque ellos siempre no quieren perder la máxima categoría, además del tema económico, ha habido nombres por ahí que han salido que son inviables, creo yo. Entonces, va a ser difícil. Si es verdad que a lo mejor un jugador joven, como Akeche, que quiera tener esa imagen y pisar la cancha para estar ahí. ¿Pero Akeche tendría sitio ahora en el Cádiz? Bueno, no, le digo el ejemplo de Akeche porque se nombra, yo creo que Akeche está totalmente descartado. No, digo, pero en caso de que se pudiera hacer... Hombre, es un fútbolista que sí mejoraría lo que hay. Para mí, Akeche es la media punta con ese balón parado que es trascendental, pero bueno, ya que preguntas, sí quiero que tuviera sitio. Ahora, que necesitamos otra cosa más importante, evidente, pero... Yo creo que Akeche sería un poco la guinda del pastel, ¿vale? Es decir, que si tuviéramos Akeche aquí, oye, para los valores parados, para jugadas de... Yo creo que eso sería importante, pero para mí no es imprescindible. Pero ahora, yo te digo, si tuviéramos que fichar a un jugador, tal lo que hemos visto de Akeche y tal lo que hemos visto de Alex Fernández, ¿con quién se quedan? Yo, ahora mismo. Un futbolista necesitamos más uno, o sea, un Alex Fernández. Entonces, y Akeche... Ahora, si me dice, perdona, que Akeche mejora la media punta que tenemos, creo que también sí. Ahora, si tenemos para fichar solo uno, pues ficharía lo que... Yo creo que, en este caso, la necesidad del Cádiz, es un centrocampista más del estilo de José Mari, para que pueda venir a aportar también veteranía. Creo que tendría que ser un jugador veterano y comprometido. Es muy difícil, pero para esos doctores tiene la iglesia. Que esta plantilla es superior en muchos aspectos a la plantilla de la temporada pasada, pero los imponderables del fútbol te hacen que la elección de José Mari te cambie todos los planes. Y si yo, en caso de que fuera necesario, tener a un jugador, como bien decía Nacho, de banda, que sea ambidiestro, que pueda jugar por las dos bandas, yo ponía el caso, y lo repito, y dirán otra vez mismo, de José Arnaiz, el jugador del Valladolid, que está ahora en el Barcelona B, que puede jugar por los dos lados, con los dos perfiles. Aitor García tiene cosas de Arnaiz, pero con bastante más limitaciones. No, que pensaba yo que decías tú de traer un jugador para el centro del campo, pero es que yo creo que es primordial. Es que lo del centro del campo es que no se puede negociar. Es que recuerdo el año de primera división, cuando Antonio Muñoz no fue capaz de hacer un fichaje en la temporada de invierno, que todo el mundo hablaba del legrito este que hubo después en el Huelva, y como consecuencia de eso, de Uche, por gastarse un dinero, que con cinco o seis goles Uche nos hubiera mantenido en primera, y este año puede ocurrir que por no poder fichar a un jugador en condiciones no tengamos la oportunidad esa de ver la primera división, aunque la veamos todavía un poco de lejos. Lo de no poder, tampoco el club tiene unas limitaciones, pero lo estuvo antes también en la pretemporada, con la venta de Aridane, se abrió esa capacidad de fichar, porque entró un millón y medio de euros en positivo, diríamos, y eso abrió. La gestión también está para ser. Hay 25 licencias, igual no son todos necesarios. 23 ahora quitando a José Mari y a Xancaré, en caso de que Xancaré no vaya, porque tampoco lo de Xancaré está claro, pero indiscutiblemente hay capacidad de gestión, y es cuestión también de moverse un poquito. Estamos en el último minuto, querías que apuntéis a... No, nada más, que lo que habéis dicho, que yo no me creo como aficionado que no haya dinero para fichar, simplemente creo que hay algo que... Nacho, el fondo, o sea, la base... Sí, pero si has traspasado uno por un millón y medio y no te has gastado ni el millón, las cuentas están ahí, ¿no? Te tendría que quedar todavía casi más de medio millón. No, pero el límite salarial, cuando se empezó la temporada, estaba favorable en 500.000 euros. Con las renovaciones de Álvaro García, de José Mari y otras que habrá habido por ahí, se ha reducido ese límite salarial a 100.000 euros. Entonces, claro, se han hecho una buena gestión, no se ha tirado, no se ha despilfarrado el dinero, se ha renovado a Alvarito García, que es propiedad del Cádiz Club de Fútbol, que estuvo a punto de salir, se ha renovado a José Mari porque era el buque insignia y el hombre que le daba la sapiencia a este equipo. Y a Salvi, ¿no? Lástima que se le ha lesionado, pero son imponderables del fútbol. Bueno, mañana en Más Submarinos, esperemos que, bueno, el día 28 de diciembre no sea tan inocente. Nosotros lo agradecemos a Paco Delgado. A vosotros. Si no nos vemos, Paco, feliz año. Igualmente. Lo mismo te digo. Nada, muchas gracias, igualmente. Y nosotros tenemos una cita mañana con ustedes, que a las 10 de la noche, y que pasen una muy, pero que muy buena noche. Hasta luego.